Hola, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en Derecho de Extranjería y como sabéis, director del portal parainmigrantes.info En esta ocasión hablamos de la reagrupación familiar de los hijos mayores de 21 años de un ciudadano español Como sabéis, miles de extranjeros se han nacionalizado en los últimos meses españoles y muchos de ellos ya piensan en proceder a la reagrupación familiar en régimen comunitario de sus familiares Entre estos familiares está el hijo mayor de 21 años que puede ser objeto de reagrupación es decir, el extranjero puede traer o conseguir la residencia comunitaria para su hijo mayor de 21 años pero en este caso tenemos que tener en cuenta determinada particularidad y por eso vamos a centrarnos en este punto en concreto porque el hijo mayor de 21 años es necesario, aparte de demostrar que es hijo de un ciudadano español que el español quiere reagrupar, que el español tiene medios de vida para poder reagruparlo en régimen comunitario, existe un requisito extra que se exige a los mayores de 21 años no se exige a los menores de 21 años, pero sí a los mayores de 21 años y es que es necesario demostrar que ese hijo mayor de 21 años depende económicamente del ciudadano español de su padre ¿Cómo demostramos esto? Bueno, lo normal será a través de los documentos de envío de remesas que le venimos haciendo o en el caso de que el ciudadano extranjero ya se encuentre en España el hijo del español ya se encuentre en España lo normal es justificando que vive con nosotros, que no trabaja, que está en nuestro mismo domicilio y que está bajo nuestro sustento entonces de esta forma podríamos demostrar y podríamos conseguir una tarjeta comunitaria para el hijo de español mayor de 21 años ¡Ojo! porque en nuestros consulados cuando el extranjero se encuentra en un país de los cuales hay que pedir visado de reeducación familiar comunitaria en estos casos, por ejemplo, Perú, Colombia, Cuba, etc. en estos casos, este requisito de acreditación de la dependencia económica para el hijo de español mayor de 21 años se hace un poco complicado de demostrar bueno, la demostración se va a hacer de la misma forma con estos documentos, de esas remesas que le vamos enviando demostrando que esa persona ni trabaja y entonces realmente vive a nuestras expensas pero nuestros consulados son muy muy estrictos con este tema de la acreditación, de la dependencia económica y de hecho deniegan muchos visados por este motivo o sea que es muy muy importante que si estamos pensando en hacer este tipo de procedimiento lo preparemos todo correctamente lo preparemos bien para que tengamos éxito con nuestra solicitud y y y y y y Gracias por ver el video.